¿Qué tal amigos de Unidos Noticias? Nos encontramos celebrando el aniversario 133 del circo Atay de Hermanos y en exclusiva tenemos un invitado muy especial el comediante más odiado, más querido de todo México, Platanito Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amigo Platanito Show y vamos a hablar un poquito acerca del Heavy Tour es la nueva imagen de Platanito Show obviamente la otra imagen sigue existiendo pero para este tour que es el Heavy Tour esta es la nueva imagen de Platanito Show el Heavy Tour fue elegido como parte de los festejos del circo lo que significa emoción, alegría, nervios y un gran orgullo para Platanito imagínate, son 133 años del circo Atay de Hermanos y que me hayan escogido a mí para ser parte de este aniversario y que hayan contratado el show de Platanito para venir a festejar con este circo tan importante que es un circo de tradición de 133 años pues imagínate lo agradecido, lo contento que me siento nervioso como todos los shows, me siento muy nervioso pero bien contento, la verdad es que yo siempre que salgo y entrego todo ahorita vas a ver la producción que traigo no nada más es mi micrófono, sino es una gran producción audio iluminación, explosiones, músicos, pantallas gigantes, videos hoy es un día muy especial porque aparte hoy voy a compartir el escenario con una persona que es un chavo talentosísimo que yo quiero mucho que es Alfredo Atay de, que es un gran amigo, es comediante Pepe Pelos, José Márquez y es un gran amigo que yo quiero mucho y quiero que la gente y mi público lo conozca porque es talentosísimo este chavo y hoy va a ser parte importante del espectáculo, él va a abrir mi show Desde niño a Platanito le ha encantado el circo, gracias a los amigos que ha hecho lo considera una gran familia El circo significa para mí mi vida entera porque yo cuando era niño yo quería jugar bueno yo jugaba al circo, yo jugaba a que hacía mi circo y la primera vez que me presenté en un circo imagínate la emoción de saber que ahora si se había hecho sueño, de realidad mi sueño y la familia Atay de, pues imagínate, es una familia importantísima en el gremio es uno de los circos con más tradición en México entonces ser parte de ellos y que me reciban y que me traigan a su casa pues imagínate lo contento y agradecido que estoy con ellos Platanito es un sobreviviente más del COVID que ha logrado superar la enfermedad sin embargo, a los dos meses de haber tenido el virus en su cuerpo las secuelas ocasionaron estragos en su salud que lo mandaron al hospital ahora ya se encuentra bien, pero estuvo al borde de la muerte me siento bien, me siento contento de que la libré porque si estuve al borde de la muerte estuve a nada de morir de hecho yo creía que ella me iba a morir fue una noche muy difícil la que pasé, la noche delicada pero al otro día cuando desperté dije, ay aquí sigo vivo y día a día fui recuperándome y cada día me sentía mejor hasta que ya me dio un de alta al 100% pero si soy un sobreviviente del COVID y la libré de milagro se me inflamó el miocardio, que es la capita que cubre el corazón y se inflamó tanto que no dejaba que mi corazón bombeara entonces llegué casi ya con un infarto al hospital entonces poco a poco fue disminuyendo la inflamación del miocardio mi corazón bendito Dios está muy bien funcionando de maravilla no tengo nada en el corazón, simplemente fue esa inflamación por causa del COVID que después del COVID te cansas mucho, sientes como que de repente te sientes un poquito fatigado te sientes un poquito cansado por la neumonía que también me dio con el COVID entonces pues obviamente quedan lastimados los pulmones pero bien, digo día a día me siento mejor y pues ahí la llevamos me dio un de alta al 100% entonces quiere decir que estoy bien relativamente y obviamente hay tus chequeos ya mensuales con el doctor estoy yendo seguido, cada semana tengo consulta con la doctora cada semana imagínate y cada mes es un check-up ya general para saber que todos mis órganos están bien y que el virus ya no está haciendo nada debido a la pandemia el regreso a los escenarios ha sido lento e intermitente el heavy tour, así como las funciones del circo poco a poco vuelven a la normalidad y Platanito invita a las personas a acudir y disfrutar del espectáculo un gran espectáculo, es un gran espectáculo que yo preparé antes de la pandemia y desgraciadamente cuando lo sacamos duró muy poquito el show lo que pasa es que ahorita la pandemia tú sabes que es un tema bien difícil estamos ahora sí que a expensos de cómo vaya el semáforo la gente tiene miedo de salir o sea, aunque estén las funciones abiertas tú ves un circo, ya no lo puedes poner ni siquiera abarrotado el circo como era antes pues ahorita tienes que tener sana distancia entonces están sufriendo también los circos con la audiencia, no está viniendo la gente entonces yo invito a toda la gente a que no se pierda la tradición del circo es hermoso ir al circo, llegar, comprar tu refresco, tus palomitas, tus lucecitas llevar a tu familia, a tu abuelita, a tu mamá, a tus tías es una magia el circo y ojalá que no se pierda esta bonita tradición del circo no dejen de asistir al circo, vayan a los circos a cualquier circo que vean, vayan, páguen la entrada es baratísimo el circo y van a ayudar a muchas familias se los aseguro, muchas gracias ¡Ay güey! Para Unidos Noticias, Santé Tobar